La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hay un amor de hermandad en cada uno de aquellos que nos están ayudando Y queremos darles las gracias porque por medio de esos donativos que nos han hecho llegar a casas de restauración Hermanos que antes tuvimos la droga, el alcoholismo y ahora nos estamos restaurando por el poder de Dios Vamos a tener el alimento, gracias a Dios Yo voy a morar a la patria celestial, hay que ayudar, hay vida en Jesús Queremos mandar saludos a todos aquellos que estén en cuarentena, que estén en otros lugares con su familia Decirles que en Cristo hay esperanza Que este es el tiempo para meditar, que este es el tiempo para poder pensar en que necesitamos de Dios Que Dios le bendiga, el mundo entero necesita y tú que tienes las posibilidades de ayudar a aquel que no tiene Hoy es el tiempo, Jesús dijo que era mejor dar que recibir Y este es el momento para ayudar a aquellas casas, a aquellos que no tienen posibilidades de tener tal vez lo que tú tienes hoy Somos casa de restauración El Salvador y estamos muy felices Que ustedes en este momento se estén presentando con estos víveres a la casa de restauración Que Dios le bendiga a los hermanos salvadoreños Primeramente quiero agradecer en nombre de nuestros adultos mayores Este donativo que nos traen ahorita en este momento Decirles gracias, el hogar es Santo Hermano Pedro de Betancourt Ubicado en el Puerto de la Libertad, específicamente en el Amatal Soy hermana felicita de José Cartagena, responsable de este hogar de acogida De antemano las necesidades son fuertes Específicamente en insumos de limpieza, guantes, pamper, toallitas húmedas Y en alimentación, papel higiénico, todo eso es bien fundamental Pues prácticamente se va agotando En alimentación, pues todo lo que es la canasta básica Siempre es una necesidad para el sustento de ellos Muchas gracias, que Dios lo bendiga a todos Y nos proteja de todo peligro Siempre teniendo los cuidados fundamentales Lo que nos han indicado para evitar, verdad, mayores contagios Muchas gracias y bendiciones para todos los que nos escuchan Que Dios lo bendiga y lo lleve con bien Hasta pronto Que Dios esté con usted Gracias, gracias Gracias